Hola Esta es la respuesta a Noris Pamela un besito que me ha preguntado que productos utilizo para el pelo cuando lo tengo rizado y para fijarlo y eso que aquí los he traído a ver me pongo este gracias por orden este de aquí me lo traen de Colombia si que si hay alguna colombiana viéndome que lo sé holga un besito es tremendo tanto para el pelo rizado como para el pelo liso y es tratamiento capilar no enjuagante gusano de seda y queratina y es de la marca Andrea vale si no me pone nada más como veis antes venía en un bot enorme pero parece que ya no existe y entonces pues ahora viene así práctico me lo puedo llevar de viaje me huele súper súper bien es muy líquido si lo podéis ver es muy líquido me huele muy 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 bien me aplico un poquito de esto en la mano vale esto es lo primero que le pongo después esto lo encontré en un lo encontré en Madrid aquí no lo he encontrado todavía es de Lusters Pink Oil Hair Lotion me he quedado en inglés y nada dice que ayuda a que no se rompa condiciona el pelo para melenas largas cortas tiene vitaminas protección solar bueno es súper completo y bueno va súper bien digamos que este me lo pongo para para controlar el freeze es decir para controlar esto que veis por aquí así para controlarlo porque claro al tener el pelo rizado eh necesita mucha 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 hidratación entonces digamos que si no mantienes esa hidratación en el pelo es decir por eso por eso me pongo el aceite eh se me bufa y parezco no sé un arbusto cuando me levanto por las mañanas de hecho soy un arbusto porque me levanto con el pelo así a lo es tremendo pero bueno gracias a Dios que existen estas cosas si no me da algo este de aquí no huele tan bien tiene este color rosa o sea me gusta porque rosa por dentro y rosa por fuera veis ahí hay un poquito de producto y no no huele tan bien se nota que es aceite y por último fíjate si me pongo cosas en el pelo mmm utilizo este gel fluido de Stilius de la marca Deli Plus creo que fueron dos euros y algo es muy barato y me va bastante bien evita el encrespamiento fíjate en fuerte efecto mojado eso me gusta también y provitamina B5 y recomendado por tono San Martín y nada me va súper súper bien eh el nivel de fuerza es dos y y nada es cierto que cuando te lo pongas porque lo ponía también en la espuma la espuma no me ha gustado tanto porque tiene no sé te deja luego el pelo como con caspa y no me no me ha llegado a gustar del todo ¿no? lo deja ahí compactado no sé no sé no sé yo la espuma no me la vuelvo a comprar más el gel y con mis productos me voy apañando si no horrible pero esto igual si me lo tengo que poner me lo tengo que poner con una toalla porque después te deja todo esto ahí pegado y tal pero que va bien este aquí cuesta ocho euros no sé mira si sé de dónde viene es de Londres de London así que si alguno está por allí que lo compre va súper bien y este lo he dicho no sé cuánto cuesta me lo traen de me hacen el favor de traérmelo de Colombia porque aquí no encuentro algo similar que tenga seda de gusano es que la seda hidrata muchísimo el pelo otro producto que tiene seda ahora que lo tengo aquí a mano es este es una loción de seda de body lotion loción perfumada y hidratante efecto perlado de Jambal es una maravilla me lo pongo sobre todo en verano que voy con manga corta y tal y deja como brillantitos o sea es es muy bueno y va súper bien está hecho en Perú eso para las peruanas y para las mexicanas que sé que me ven las mexicanas y estoy súper contenta porque uff dios hasta allí bueno y espero haberte contestado que os haya gustado el vídeo el de las cejas también como viste le doy un poquito rojo y y nada que estoy muy contenta que ya cada vez somos más y espero que siga así así que un besote muy fuerte y hasta la próxima chao chau y todo loijo ¡Suscríbete al canal!